Hasta aquí la información, gracias por su atención. Los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy es un día de pocas referencias económicas en el mundo. Sin embargo, los mercados siguen estando afectados por dos temas principales. Por el nerviosismo que ha causado Estados Unidos diciendo que es inminente una intervención de Rusia en Ucrania. En este mismo programa decía yo el viernes que yo no creía que sucediera nada el fin de semana. Afortunadamente tuve la razón. No sucedió así. Sin embargo, bueno, pues los voceros en Estados Unidos siguen muy alarmados. Yo no digo que no pueda suceder. Es algo muy difícil de pronosticar. Pero creo que se está exagerando francamente demasiado en ese tema. Y el otro asunto importante es cuándo y cuánto va a subir la Reserva Federal la tasa de interés. Y aquí también hay mucha especulación porque algunos de los voceros de la Reserva Federal, como presidente, como por ejemplo el presidente de la FED de San Luis, insisten en que les gustaría ver un incremento en marzo de 50 puntos base, cuando la mayoría de los que votan sobre esto no se han expresado o han dicho que ellos se irían mucho más despacio al final. Eso tiene a los mercados bastante nerviosos. Las bolsas en Asia y en Europa fueron negativas. En Estados Unidos estuvieron bastante laterales. El Nasdaq quedó totalmente en el mismo nivel del viernes. Bajó un poquito el Standard & Poor's y el Dow Jones. El peso mexicano ganó un poco de terreno y está cerrando sobre niveles de 20.42. Es mi comentario de este lunes. Muy buenas noches y muchas gracias.